Hola que tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas, yo soy Patti y realmente yo no creí que esta colección llegara a México Estuve a una nada de comprarla por Ebay, que bueno que no lo hice porque ya llegó y la tiene Panini Exclusive Y estoy muy feliz porque se estrenó hace un año esta colección y apenas acaba de llegar Pero no importa porque seguimos y seguimos y seguimos festejando el 20 aniversario de la primera película de Harry Potter Wow, que bonito se ve y está todo en inglés Ay que lindo está Wow, wow, wow Harry Potter, Trading Cars, Aniversario Box 2021 Panini Italia, Special Aniversario Edition Wow, que bonito Ok, ok, mucho de emoción, mucho de emoción Aquí está, por donde le abrimos Es como un libro Ay, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay wow está en 1, 2, 3, 4, 5 idiomas está en 5 idiomas parece como que es la explicación de cada una de las tarjetas ok, esta es la primera carta está aquí oh por dios, vamos a ver vamos a ver ok, pero como la saco ajá ok, si, pero como la saco voy a tener que doblarla no, 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 que barbaridad si es la primera tarjeta pero como la saco o sea, no tengo que doblar las pestañas un poco porque si no, se va a tener que doblar no, 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 no puede ser ok, pues ahí se queda por los siglos de los siglos ok, vamos a ver que tiene aquí esta cajita aquí tiene Howard Crest qué linda está y aquí ah, tiene sus cartoncitos para que no se maltraten ok, aquí tenemos ok, aquí tenemos a profesor Quirren antagonista la portada y los posters personajes ok ah, tienen como relieve no sé si alcanza a ver tienen un pequeño relieve se pone pistasón de aquí y el otro cartoncito ok escenas con efectos especiales ah, miren relieve postercito la cabeza de Severus es la que está resaltada criaturas mágicas fun la diversión espelts hechizos ay, estas están padres porque el marquito resalta en dorado y estas en plateado wow y con su logotipo aquí del mundo mágico uh, miren la rana de chocolate objetos mágicos locación escena de el cambio que te cambia la vida le cambia la vida a Harry lesión de vuelo lesión special effects wow ok y ya eso es todo eso es todo amigos eso es todo lo que hay aquí está muy padre la caja la verdad es que sí me gustó mucho así tal cual para guardar las tarjetas sacarlo si no ahí está ok ya la sacamos no fue mucho show no se maltrató y aquí está la postal guardarle qué tarjetota una vez que tiene que ser del ladito ahí está ahí está es el truco ese es el truco del ladito eso ya ya quedó listo perfecto ahí está ay qué bonito me gustó qué lindo qué lindo qué lindo sólo esto es lo que no sé o sea estar las metiendo y sacando se van a maltratar necesitamos ponerlas en algo cómo las ponemos si le ponemos la bolsita ya no va a caber aquí o sea qué hacemos qué qué se les ocurre cuéntenme ustedes qué dicen no las conservarían aquí voy a ser metido de ladito bueno igual para empezar aquí ponemos aquí ya no lo puedo sacar bueno para eso están aquí estas pestañas pero están las pestañas para sacarlas así oh sí para eso están las pestañas más bien para adentro metes el dedo y aquí así aquí vamos a poner pues esta así eso ok así así la pestaña para meter el dedo ok ya sabemos ahí está ay qué bonito y su cuadernito qué bonito platíquenme amigos qué les pareció ustedes qué harían cómo pondrían las tarjetas así las dejaban así ya por siempre y guardaban la cajita ok qué harían con ellas bueno esto es todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó déjenme un like suscríbanse a mi canal pero no se vayan naveguen por el canal tal vez haya una colección que les va a gustar nos vemos en el próximo adiós